Esta noche nos vamos de party, hoy ando con dos amigas más Una de ellas le dice a la otra, vamos al baño Cuando salen estaban más contentas Piel, 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 piel party empezó Piel, piel, piel party empezó A veces no sé qué me pasa Siento que pierdo el control cuando tomo Si estás cerca de mí, me puedes tocar, me puedes besar y me puedes decir Que el party empezó El cuarto electrónico Nítido en el Nintendo Me gusta que me motives Adoro la mesa llena de botellas Me encanta la mezcla que está haciendo el DJ Ya casi me voy, no tengo ping Tienes whatsapp, dígame si el party empezó 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 Tienes whatsapp, dígame si el party empezó